Lo mejor de ti, haces posible un manco que quiere lo mismo que tú, que el futuro lo hagamos juntos, ni mejor. Guantia, todo un futuro juntos. En el forno de piedra se esconde el secreto de las pizzas más finas, como ciencias y sabrosas. Forno de piedra de Buitoni, veramente un forno de piedra. ¿Y Apuri nos ha vuelto a hacer un pastillito? ¡Guadrado! ¡Guadrado! ¡Guadrado no! ¡Guadrado no! ¡Guadrado no! ¡Guadrado no!